Don Anulfo. Ay, ay, perdón por despertarlo, mi amor. Digo, digo, señor, se coló. Jefe, tiene que ver esto. Vea lo que sacó la competencia. Servicio de mensajería. Venga a Mandadex, Sociedad Anónima. Líderes en entregas de encomienda. Ya sabe que no lo paqueten. La competencia es lo que me tiene sin dormir bien. Es más, oiga la canción que sacaron. Cuando quieras tu paquete mandar Y no tengas para dónde agarrar Ven a Mandadex, no te me estreses Así como lo ves, pa' de viaje de una vez Rapidito, 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 rapidito. Olvídate pa' que te ex, vení te a Mandadex. Checamos te primero. ¡Qué duela! ¿Cómo? No, que qué buena estrategia aprenderse la canción de la competencia por si hay que atacarla de alguna manera. ¡Salgan de aquí! ¡Salgan! Y vayan pensando cómo contraatacar. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapidito, rapidito, 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 rapidito. Llevamos lo que se la donde sea El peluche de la novia y hasta un perro con correa Su paquete está seguro en nuestras manos Las cenizas del abuelo, un racimo de banano Un kilo de tomates, una bolsa en marista Nuestros bordados de los baños, los recuerdos de un quinceaños La peluca de la suegra, una vacilita negra De que llega, llega es nuestro leva siempre en la oficina Luego vino Laura, Laura sí, era como más y muy cariñosa Era muy cariñosa conmigo, pero fue un mes lo que duramos Después vino Sofía, ella sí, ella fue una relación larga ¿Cuánto duraron? Dos meses Santos intervalos de tiempo Lo que pasa es que creo que ellas al final de cuentas No son la persona que quiero en mi vida No son el amor de mi vida La persona que yo en realidad quiero en mi vida A la que yo amo Hola Es a Karina Karina, Karina Hola Karina, ¿qué tal? Bien ¿Y eso? Ah, este, es que hoy termina el taller de capacitación Y me quería vestir para la ocasión Claro ¿Y querías café? ¿Te sirvo café? Ya te serviste No te preocupes Yo te... ¿Azúcar? Tienes azúcar Negro te hace más... Se te ve muy bien el café con el... O sea, junto Combina porque es café negro Te ves muy... El café se te ve bien Gracias A vos las gracias por pasar por aquí Permiso Adelante Karina ¿Y por qué no le confiesa lo que siente por ella? ¿A quién? ¿Vos? ¿Vos pensabas que el amor de mi vida es Karina? Sí Sí Sí, es Karina Pero no puedo Es que... Karina es demasiado para mí Tómame O déjame Pero no me pidas que te crean más López, qué linda que la veo, ¿verdad? Fresca y relajada Bueno, no me lo esté preguntando Pero sí, efectivamente estoy bien relajada ¿De veras? Sí Pues debería estar lavando los baños con profundidad, como se lo indiqué Bueno, pues déjeme decirle con profundidad, que ya lo hice ¿Cómo? ¿Y eso tan eficiente? Bueno, es que me ayudó Pato Qué linda, ahora resulta que le pide ayuda a otro para hacer su trabajo ¡Cachichón! No, 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 excuse me A otro, no, a otro A mi trigo invencible de Pato ¿Y eso? ¿Quiere que se los presente? Por favor Ay, te voy a presentar el primero Él es el gel de acción para funda Ay, qué profundo, qué interesante Mira, y estos son los discos activos ¡Qué moderno y huele riquísimo! ¿Verdad? Y este es el Pato Antihongos ¡Qué bien! ¡Ah! Porque yo le quiero decirle a usted algo, mi querida amada No hay este trabajo lo suficientemente fuerte Para mi trigo invencible de Pato y para Esperanza López Bueno, la felicito López Y a su trío también Ya que está desocupadita, le voy a encargar otra misión Ay, no, qué esterex Esta si no es querida, es que joden ¿Cómo fue? Nada Bueno, vea, es que estoy muy apurada para unas diligencias Le voy a encargar la recepción un momentito Ya casi vengo Pase, pase Sí, pase ¿Cómo está el pedacito? Esperanza, ¿qué es lo que le pasa a amada que anda tan rara? No sé Y yo también he visto como raro a Sandro Aunque bueno, dicen que raro es un sapo Si los sapos son raros, bueno, pues Sandro siempre es raro porque ese siempre es un sapo Buenas, disculpen, es que venía a ver si me ayudaron a enviar este paquete ¡Víctor Garba! Sí, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto Ay, qué pena, disculpen Aló Sí, sí, sí ¿Cómo que canceló? Ah, la puñeta, ¿y ahora qué hacemos? Eso es un tortón Bueno, está bien, está bien, está bien, muchas gracias Ay, qué tirano, está viendo que una cantante me canceló para el programa de mañana Ay, mire, pero usted por eso no se preocupe Que aquí en esta empresa tenemos una cantante buenísima, Víctor Yeso Ella, Esperanza López, pasa cantando día y noche aquí en la empresa ¿De verdad? Ah, sí, sí, pero yo no le canto a cualquiera ¿Cómo le canto a cualquiera? No, 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 no ¿Cómo se le ocurre? No me va a interpréter, digo, usted no es cualquiera, no, jamás No Este, bueno, está bien, está bien ¿Qué quiere que le cante? Ah, bueno, no sé, lo que usted quiera A ver, sorpréndame Yo sorprendo Es más, yo la acompaño, vea qué pasa One, two, one, two, three, four Quiero relatar en lo que a mí me sucedió Cuando la noche, mi sueño se durmó Uno preparado, con algo me apuntó Yo escendí la luz y vi que era un ladrón ¿Qué le pareció? ¡Qué talento, qué voz, qué importación, qué dominio escénico! ¡Qué maravilla! Felicidad O sea, ¿y usted cree, usted es el manager? Sí Ok, ¿usted cree que ella nos puede acompañar mañana en el programa? Por supuesto que sí Sí, oiga, al programa, ¿eh? ¿Al programa? Sí, sí. ¿De boca en boca? Es el programa que ve tanta gente. El que tiene muchas cámaras delante del juego. Sí. ¿En serio, Víctor? Sí, sí. Ay, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Pero no gracias. Esperanza, venga, venga, espere, espere. Bueno, es que usted sabe que así son los artistas, ¿verdad? Dígamelo a mí. Sí, pero ahorita no se preocupe, que yo será convenzo. Bueno, no importa, o sea, avísenme a cualquier hora en la noche, cuando pueda. No se preocupe por eso. Está bien, pero porfa, ayúdeme. Sí, sí, pero no me toque ese botón. Vaya, si está tranquilo, que yo se la convenzo. Ok, listo. Muchas gracias. Fueras allá. Anda, que verdad, que verdad. Vamos, se le ocurre, espera. ¡Trata! La oportunidad suya era bien, pero... Es que no me dan los números. ¿De dónde voy a sacar plata para hacer una campaña publicitaria? Ay, no se preocupe, mi Arnie. ¿Qué le digo, don Anulfo? Algo se nos va a ocurrir. Voy a ver quién toca. ¿Sí? No, Anulfo Montenegro, viejo amigo. ¿Cómo estás? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo que no me reconoces, viejo amigo? Pues, la verdad, no, 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 no sé. Sandro Oconitrillo. ¿Sandro? ¡Ja, ja, ja! Los engañé, ¿verdad? Oconitrillo, usted me puede explicar por qué anda perdiendo el tiempo haciendo bromitas tan estúpidas. No son bromas. Es precisamente mi estrategia para contrarrestar la publicidad de Mandadex S.A. ¿Y por qué disfrazado así? Bueno, porque precisamente disfrazado así voy a ir a Mandadex S.A. a enviar un paquete. Y después, bajo este perfil falso, voy a criticar su servicio al cliente en todas las redes sociales. Bueno, nada mejor que los malos comentarios para desprestigiar a una empresa. Oconitrillo, a ver, ¿cómo le fue? De maravilla. Llevé el paquete a Mandadex S.A. y a los 15 minutos tenían el paquete en casa de mamá. Pero no es que iba a contraatacar. ¿Por qué tan feliz? Bueno, porque quedé participando en una rifa para dos personas de un viaje a la playa. Más tarde anuncian el ganador. Desaparezca de mi lista. Y no vuelva hasta que me traiga buenas noticias. Y este es el contrato ya firmado por don Arnulfo. Ah, sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, ya sabes. Mi amor, ¿qué está haciendo aquí? Perdón, no le dije mi amor a usted, le dije mi amor a... A Karina. Usted la ve y se le acelera el sistema operativo. Sí, y es que no me animo a decirle nada, Wilbur. Tome este chip de teléfono y así le puede escribir todo lo que usted siente por ella sin revelarle quién es. Algo así como un admirador secreto. ¡Sí! ¡Santa estrategia! ¿Y cómo se pone? Yo se lo pongo... Hola. Salma, estaba yo chateando, estaba chateando con una... con una no, con un... con un amigo. No es tan amigo, pero es un cliente. Para que firme un... un contrato. Bueno, perdón que lo interrumpa, es que... quiero contarle algo. ¿Qué? ¿No ve que tengo un admirador secreto? ¡No! Sí. Me manda mensajes muy respetuosos, pero... de enamorado. ¡No! 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 ¿Qué hago? Eh... ¿Y por... ¿Y por qué no...? ¿Por qué no le respondes? O sea, correspondele. No sé. No sé, para ver qué pasa. Quizá es el amor de tu vida. ¿Sí? No. Bueno... Gracias por el consejo. Eh... Con gusto. Bueno. ¿Qué? Me trae buenas noticias. ¿Para usted o para mí? ¿Ah? ¿Ah? A manda a Dex S.A. A reclamarles que lo del viaje a la playa era publicidad engañosa. Y claro, todo debidamente grabado con mi celular para quemarlos en redes sociales. ¡Pero no lo pude! ¡Ja ja 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 ja! ¿Y adivinen qué, jefe? ¿Qué? ¿Qué? Me dijeron que yo me había ganado el viaje a la playa. ¡¿Qué? ¡No! 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 Buenos días, Wilbur, Wilbur. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya dije buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya, ya está bueno. Wilbur, Wilbur, ayer pasé todo el día escribiéndole a Karina desde mi identidad secreta, ¿no? Pero no me ha respondido. Dígale que es usted el que le escribe y quizás le responda. ¿Qué? No, no, jamás, no, jamás, no, nunca. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vea, jefecito, vea. Vea a usted con sus propios ojos. Ahora resulta que manda Dex asegura ser el número uno. ¡Falso! No, pero calma, calma, jefe. ¿No se está masacrando con la publicidad? Calma, calma, jefe. El reglamento prohíbe expresamente hacer berrinche en horas laborales. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aló? ¿Y a qué hora piensa llegar? Es que necesito que me colabore hoy. ¿Y eso? Ay, es que don Arnulfo anda muy acongojado con esa gente de la competencia. Amadita, ¿por qué Paquetex no hace publicidad? De ahí, muchachos, ¿por qué no hay plata? ¡Uy, qué chichón! Ay, Amadita, yo tengo la solución. Todavía trabajando, ¿eh? No, ¿quién? ¿Qué? No, o sea, no, ya terminé. Bueno, disculpe que lo interrumpa, pero es que quería contarle que ya sé quién es mi enamorado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién crees vos que sea? Wilbur. ¿Qué? Wilbur. Sí, empecé a sospechar porque cada vez que me llegaba un mensaje, él se comportaba como muy nervioso. Y me parece rarísimo porque la vez pasada yo le dejé claro quién es la persona de la que estoy enamorado. Voy a hablar con él. ¿Qué? No, 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 yo, yo puedo, yo puedo hablar con él, yo, no te preocupes, yo hablo con él, ¿ok? Eh, dame, dame. Eh, Wil, Wilbur, Wilbur, eh, ¿puedo hablar con vos un momento? Eh, Karina, ¿nos das un segundo, por favor? Sí, claro, de todas maneras tengo mucho trabajo pendiente. Oh. Permiso. Adelante. ¿Por qué te pones nervioso cuando yo le escribo a Karina? Eh, solo, solo me cercioraba que, que usted no hiriera el sistema operativo de doña Karina. ¿Qué? Con todo respeto, pero usted es un don Juan, y ella es mi amiga, y solo me preocupaba que no le hiciera daño. Pero es que ahora estamos metidos en un enredo, ella cree que el enamorado sos bobos. Y entonces le va a contar que está equivocada, y que el enamorado es usted. No, no, jamás, no, no. Señores, les tengo la solución. Bueno, bueno, ayer vino Víctor Carvajal y andaba buscando una cantante. Resulta que vio a Esperanza y le gustó como cantó. De Boca en Boca es un programa que lo ve todo el mundo. Cuando Esperanza se presente y diga que trabaja en Paquetex, nos dará una gran publicidad. Ah, a ver, el único problema, jefe, es que Esperanza no quiere ir a cantar. No hay problema, yo la convenzo. ¡Vayan a buscarla! Bueno, rápido. ¡Vámonos! 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 Esperanza no contesta, no aparece por ningún lado. Bueno, por lo menos a mí ya me dieron mi premio. ¿Cómo no se me ha ocurrido? Mándale un mensaje a Esperanza diciéndole que si canta, le doy un viaje a la playa con todos los gastos pagos para dos personas. ¡Eh! ¡Igual que mi premio! No, es su premio, se lo voy a dar a Esperanza. ¿Cómo? ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Ay, di, ay! ¿Qué está haciendo aquí, Esperancita? ¡Di, ay, aquí escondida, Serafín! ¡Que por su culpa el jefe me anda buscando para que cante! Pero, Esperancita, ese ha sido su sueño toda la vida. No, 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 no. Es que, ¿saben qué, Serafín? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquitita, no sé, como de unos ocho años, mi mamá me llevó a recreo grande a cantar. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dijeron, vea la lucecita roja, ¡ay, no! Yo me engarroté como si hubiera visto alcadejos. No, ya entiendo. Vea, Esperancita, siendo así, usted no tiene por qué ir ahí, ¿está bien? No se preocupe, está bien. ¿Qué? Serafín, tan fea está la cosa con la competencia. Se lo pongo así. Ajá. Usted es nuestra única esperanza. Ay, Serafín. Bueno, está bien. Sí. Está bien. Yo voy a ir a cantar. Sí. ¡Todo sea por Paquetex! Carlos. Sí. Ya hablé con Wilbur. ¡Ay! ¿Y qué dijo? Me dijo que todo había sido una confusión. ¡Oh! Que él no es mi enamorado secreto, que es mi amigo secreto. ¡El amigo! Sí. Y por eso fue que me mandó todos esos mensajes, para animarme por la capacitación. ¡Claro! ¡Qué bien! Entonces lo invité a almorzar. ¿A almorzar? Sí, para agradecerle. Es que, mira, que me mandó mensajes muy bonitos. Me dijo que soy linda, simpática, inteligente, buena. Y es muy bonito que a uno le digan esas cosas. Sí, 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 es muy bonito. Sí. Cari, yo... Cari, quiero aprovechar para... En realidad, la... La intención de Wilbur es muy linda. Ay, me enteré de que Esperancita va a cantar en tele. Entonces la vamos a ir a ver al restaurante. Perfecto. Bueno, sí, sí, Wilbur acepta salir, ¿verdad? Listo. ¿Qué? Hasta luego. Que les vaya bien. Chao. Bye. Vamos. Amigos, llegó el momento de recibir a una artista revelación. Mire, reinventada, empoderada. Desde Turrialba nos visita nada más y nada menos que Esperanza López. ¡Muchas gracias! Bienvenida. Gracias, Dito. Si me permites un saludo. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Yo quiero enviar un saludo muy cordial a todos mis compañeros de la empresa Paquetex. Paquetex es una empresa líder... Esperate. Paquetex, decía, es una empresa líder en entrega de encomiendas. Pueden ubicarnos en redes sociales... Espera un momentico. Pueden ubicarnos en las redes sociales o también en el teléfono 22, 24, pero... Gracias a mi idea. Recuerda. Paquetex. Ya. Ya, qué dicha. Pues bueno, señoras y señores, sin más, ahora sí disfrutemos de este talentazo, Esperanza López. Somos de novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso nos ganamos lo más grande de este mundo. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Gracias, Costa Rica, los amo, los amo. Esperanza López desde Turrialba, para ustedes con amor. Tomé este chip y... Ese ha sido su sueño toda la vida. Aprovechen. Aprovechen. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te pones? Perdón, man, perdón.